Gracias, primero los tíos. Bueno, escucha un momento. A ver... Mi juego se llama el zorro guiado, ¿vale? Vamos a mantener los mismos equipos, porque somos 18 y 18. De cada equipo vamos a dividirnos en dos porcieras y por pareja. Y uno de la pareja va a llevar los ojos tapados y el otro le va a arreglar la cintura con una cuerda y va a ser su guía. Como el circuito todavía le ha ido un poquillo, vamos a hacer primero la fase del zorro guiado caminante, en el que se sabe jugar el típico zorro, que te pone el peto ultra-siguitario. ¿Qué variante vamos a hacer? Que decimos, va, hay que los ojos tapados y tenemos que intentar guiarlo. Y el que quita la cola es el que va con los ojos tapados, que eso es lo difícil. Y el otro hay que tener que ir diciéndole ahora aquí, ¿vale? Entonces, lo vamos a hacer. El equipo uno, ¿vale? Se va a dejar los petos rojos. ¿Dónde está el equipo uno? Que se ponga aquí el equipo uno y aquí el equipo dos. Esto es con su pato ya, ¿no es igual? En el uno quiero otro. No, el trabajo tapado para ir medio de aquí. Vale, pues aquí quiero nueve personas con el peto rojo en el abajo. Nueve personas con el peto rojo en el abajo. Ojo en el abajo. Estoy farta de algo más, Guada. Te lo pongas igual. En el uno, allí. Y aquí nueve personas con el peto rojo tapado. No, 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 no. Esta se va a caer. Ah, chichita, guada. A recatar, tal, tal. Ahí se va con su cuenta pareja y luego en el sueño. ¿Dónde está los pelos? Sí. ¿Está bien? Sé valiente, Guada. No, 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 no. No, no, no. ¿Tenéis todas vuestras parejas? ¿No os voy a decir? Ahora, la persona que no lleva el ojo tapado va al cubo y coge una cuerda. Ahora, la persona que no lleva el ojo tapado va al cubo y coge una cuerda. Ahora, la persona que no lleva el ojo tapado va al cubo y coge una cuerda. Ahora, la persona que no lleva el ojo tapado va al cubo y coge una cuerda. Ahora, la persona que no lleva el ojo tapado va al cubo y coge una cuerda. Ahora, la persona que no lleva el ojo tapado va al cubo y coge una cuerda. Ahora, la persona que no lleva el ojo tapado va al cubo y coge una cuerda. Ahora, la persona que no lleva el ojo tapado va al cubo. Ahora, la persona que no lleva el ojo tapado va al cubo y coge una cuerda. Ahora, la persona que no lleva el ojo tapado va al cubo. Ahora, la persona que no lleva el ojo tapado va al cubo. Ahora, la persona que no lleva el ojo tapado va al cubo. Ella la persona que no lleva el ojo tapado. Ahora, la persona que no lleva el ojo tapado va al cubo. ¡Cantamos! ¡Abre! ¡Cantamos! ¡Ahora hay 2, 1! ¡Cantamos! 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 Ahora seguimos con los vetos que hemos conseguido, seguimos. Lo único que cambiamos de fiego, ¿vale? Seguimos con ellos. Los guardas por todo lo que habéis conseguido, cambiad. ¿Tienes que la presión? Sí, que ahora están así. De cambiad y entrar a la pareja. Los que no tienen cola, que la consiguen. Los metas que se consiguen se ponen de cola. Tienen tres, pues tres cola. ¿Ya? Venga, cuatro, cinco segundos. Uno, dos. ¡Vamos! 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 ¡Ahí empieza! 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 ¡Gracias! 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 ¡Venga, equipo de Rambo! ¡Equipo 1! ¡Vamos!